Hola que tal amigos bienvenidos a este su canal soy noticias luto en gremio médico por clásico accidente en la capital de boyacá dos médicos fallecieron tras el choque frontal de un automóvil y una camioneta esta madrugada cerca de la glorieta pastusa en tunja hace unos minutos se confirmó que una mujer de 68 años también perdió la vida en tunja se lamenta hoy la muerte de los médicos andrés ojeda y óscar yacid barrantes de 35 y 41 años de edad respectivamente quienes fallecieron en el accidente que se registró en la madrugada de este jueves 20 de abril sobre las 2 y 6 de la mañana en la doble calzada bts sitio tunja paipa kilómetro 13 más 340 junto a la glorieta pastusa según los datos suministrados por bomberos fue necesario realizar proceso de extracción para las personas que se encontraban atrapadas al llegar al sitio se encontró colisión frontal de dos vehículos con cinco personas atrapadas entre ellas dos personas fallecidas los que requirió el apoyo de dos ambulancias más la ambulancia de bomberos trasladó a un paciente con fractura bilateral en miembros inferiores con tibia y peroné en una extremidad y lesión de fémur en la otra extremidad informó sobre las 6 de la mañana el comandante de bomberos tunja capitán darío pedreros si te gusta el contenido de este vídeo te invito a que te suscribas a soy noticias active todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información Recuerda la mucha atención